Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayela Sandí. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por esta oportunidad de poder graduarme hoy. Fue un tiempo de entrenamiento donde hubo muchos obstáculos para poder llegar hasta aquí. Hubo muchos tropiezos en el camino, pero los pude vencer y aquí estoy. Desde que entré a Cristo Libera fue algo maravilloso. Yo he aprendido muchas cosas. Ya yo no hago muchas cosas que antes hacía. Fui libre también. Fue libre mi familia. Y para mí ha sido el curso algo maravilloso. Hoy que terminamos y terminamos nuestra graduación, yo le doy gracias a Dios. Mi nombre es Luis Ricardo Porras. Asisto a la iglesia MAC. Soy de Desamparados. Y fue una bendición haber llevado este curso. Me siento emocionado. Estoy contento, muy feliz de poder haber llegado y alcanzar la meta. Hoy es un día que yo me siento bastante animado. Me siento alegre por haber logrado llegar hasta este momento. Que se animen, que sean valientes, porque esto es de valientes. Y solo los valientes los arrebatamos. Amén, amén. Y en el nombre de Jesús, que se animen a continuar aquí. Y para que se hagan que van bien empoderadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos desnobrió y si nos desnobrió es porque tiene un propósito para nosotros. Y si estamos hoy aquí en este lugar, porque fuimos privilegiados. Para servirle ahora al grupo que está empezando el segundo entrenamiento. Yo me siento feliz finalmente. Ayer llegué a algo por decir. Y no es que voy a bajar, pero pie a la piel y me tengo que comprar un vestido nuevo, mis zapatos nuevos. Porque la grava es para las nuevas decoraciones, ¿verdad? Y es una gravación que como pocas. Estoy feliz, 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 estoy feliz. Gracias mi pastor. Muchas gracias. Gracias al ministro Rodríguez, yo agradezco tanto. Me ha hecho tan feliz. Ver una jana aquí, una calle, con tu moneta ahí que vas a pasar. Ha sido tantas cosas. Ver una cosa hecha tan linda. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Para mí esto fue un logro y le doy la honra y la gloria al Señor. Porque yo sé que esto es para aprender más, para servirle a Él. Para mí estar hoy aquí, recibiendo el título de curso de liberación en Cristo Libera, motiva a los estudiantes que estén ahorita, para que se esfuercen, para que sigan adelante. Es un tiempo que vale la pena hasta acá, para edificación de su cuerpo de vida. Es una graduación bendecida por el Señor. Estoy contenta y feliz, y dice que esto es un propósito que Dios nos tiene, para todos los hermanos, mi familia y todo en general. Gracias. Pensamos mucho en Cristo. Lo ha sido y agradecido por Dios, poniendo al Ministerio Internacional Cristo Libera, de estar hoy en la graduación, cumpliendo el propósito, el llamado de Él para ayudar a otros hermanos y hermanas en la lucha contra la oposición herniaca. Muy agradecido y muy contento por el Pastor Adam de la Iglesia, por el alcance global, y agradecido por Dios por la oportunidad. Hoy somos nosotros y mañana son dos, que están ahora siguiendo el curso de Cristo Libera. Bendiciones, amados hermanos, y le agradezco al Pastor Adam, muchísimo primero a Dios, después al Pastor Roger, al Pastor Adam, y a todo este pueblo hermoso. Bendiciones a todos, saludos y éxitos en los estudios. Gracias.